Cuando salgo de madrugada, del otro aire bien cabrón De gritos y tajares suelto el sábado, con el corpón Mi vida en la suelanta, para mí es lo mejor Se apuca y zapatea al compás de la cordón Llevo el pocho a la rata, un chumbrero lo perdí Bailando escobillado, en la cancha de cerocín No importa que estambales, si la cordiona me alegró Mozo traiga otro grino, antes de que salga el sol Mi vida en la suelanta, para mí es lo mejor Vamos eso Vamos 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 Si es de mención, se destino como ya consigue dos Y se voy puesto a la rata, un sombrero lo perdí Bailando escobillado, en la cancha de cerocín No importa que estambales, si la cordiona me alegró Mozo traiga otro grino, antes de que salga el sol Vamos 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 Música Música Y estamos entrando para amigo Flavio Benavides Que nos paga el tostado Y el temita lo dice Música Adelante para atrás Otra vez pa' un costado Y metiendo allí en tostado Con otro rigor del manual No había sido ubica Pa' bajarse disparando El rebenje revolando Tratando de quedar parado La muerte no quiso así Entre polvo y pastizal Perdido entre las patas del vagual Queriendo salvar su honor El carayro en Valenzuela Decidió salomador Por un costo veniaqueador Que montó en los pagos De tostado Sabucay Sabucay Bien, bien, bien Gracias por los aplausos Adiós Gracias por ver el video